En Pitiquito, Sonora, agentes de la Fiscalía General de la República aseguraron cerca de 300 kilos de fentanilo, pero ve usted cómo, escondidos dentro de cocos, transportados en un camión. El chofer y su acompañante fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público Federal. Los elementos interceptaron el vehículo y al revisar la carga, notaron que los cocos estaban cortados a la mitad, lo que llamó la atención. Al revisar con más detalle, encontraron bolsas de plástico repletas de pastillas azules.